Están observando las imágenes de la Catedral Metropolitana de Barranquilla y me encuentro con Juan Martínez, quien es el jardinero de la Catedral y nos va a indicar un poco de la historia del Cristo y el liberador latinoamericano. Cuéntanos. El mensaje que tiene el Cristo es cuando el Cristo vino por primera vez a la tierra a liberarnos a nosotros del pecado. Tiene las tres razas, tiene el indio, el blanco, el indio y el negro, pidiéndole al Cristo que lo libere del pecado, que ya está libre de todo, ya no tiene la corona, va hacia arriba a la reunión con el Padre. Es una imagen en bronce, pesa 16 toneladas, fue elaborado por el escultor Arena Betancourt. ¿Los vitrales quién los efectuó? Esos fueron donados por unos caleños que se llama Beatriz de Ayala, pero eso es aparte porque no hemos terminado acá. Bueno, lo del Cristo. Entonces, ya no tiene la corona, tiene una señal de victoria en su mano derecha. La cruz es el símbolo del Cristo. Correcto. Ahí está. Entonces, seguimos con la creación de la familia. Se ve desnudo, ustedes dirán, ¿por qué está desnudo? ¿Por qué hay desnudismo en ese tiempo? Porque en aquel entonces los sacerdotes iban a los campos a oficiales de la misa a los indígenas. Ajá. Ahí están. La familia, los sacerdotes, alguien mostrando algo, se está dando una, por ejemplo, una creencia. Y acá tiene la creación. Están los corales, están los tortugas, los tortugas, los tortugas, arriba la camiosa y en el caballo. Esto es el frente de la catedral, lo que es lo del Cristo, la creación. Bueno. Perfecto. Ahora.